Sí, dos, tres, y... Estar solo en esta ciudad Me convierte en fragmentos de sal Ya no me molesta soñar Ya no pierdo el tiempo en regresar Iré atrás de ti cuando la vayan Iré atrás de ti cuando la vayan Iré atrás de ti aunque al invierno Iré atrás de ti, no tengo miedo Estar solo en este mar Me convierte en río que va al mar Ya no me molesta imaginar Ya no pierdo el tiempo en regresar Iré atrás de ti cuando me apague Iré atrás de ti cuando me falles Iré atrás de ti aunque al invierno Iré atrás de ti, no tengo miedo Iré atrás de ti, no tengo miedo Iré atrás de ti... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días